Ey, ey, sí, sí, ey, salón, salón, sí, sí, ey, probando, llegó el momento de perreo Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, low Su movimiento de cadera y se gusta esa perra y deja con ganas de toe Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve, low Su movimiento de cadera y se gusta esa perra y deja con ganas de toe Cuando yo la pique de L-O-C-O, yo no sé si ella no viene oteo Me está maldicando sin D-O-L-O, yo creo que esto le juro se teo Ese cuerpo de ella lo puseo, la noche con ella lo puseo Se acabó sin nunca pa'lante, yo puseo en los fluidos sin D-O-L-O Cuando ella baila, me puseo en un malo, con ganas de toe, yo me la voy a llevar Cuando ella baila sola en la discoteca, y yo no lo gasto con la eco pega Cuando mi papi ya lo mueve, le pide la tinta, y yo no me pa' pide en pata Y yo me vuelto en media porque ella está loca, yo tengo este besito que ella le provoca Si se lo mueve, se lo pone en la boca, seguro que la próxima pide más Llegó el momento del perreo Esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve, no Su movimiento de cadera, ese cu, esa perra deja con ganas de toe Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve, no Su movimiento de cadera, ese cu, ese cu, esa perra deja con ganas de toe J-I-J-J-A-M-O Llamo, you know HD, HD, esa es la que hay La ropa, en la casa, mucho más, my definition Seura